I like you, pum, 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 pum 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 Mueve ese pum pum girl, es una asesina cuando baila que ve todo el mundo vea I like you pum pum girl Májo tierra cuando vea lo melea, mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila que ve todo el mundo vea I like you pum pum girl Calma, 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 calma Música Quédame la vida me lo XXXamente hazme lo que vea, I like you pum pum girl Yeah, ya rique pa' solita y acompáñame, la noche de nosotros tu lo sabes Quédate, compáñate, compáñate y recuérdate mames y ram, 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 ram Ese criminal como de nuevo es un delito, tengo que world tape porque pienso y no me quito Tienes criminales, primero que encuentro dale, quire víctima película Col刻ando elṁking, paral delhtimen, y dec graveza ONE MENECER MIHH, SOGIENOS CONDEN sanit出来 MENECER Dice ECHADE 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 presger ECHADE ECHADE wanna LACER COLL Lieutenant Calassa Talkin P dimos Give inferior And finally Quando qu pulled m 4 p Pum Pum Girl, calma, te pierdas cuando ella lo me mea No sé Pum Pum Girl, es una asesina cuando baila que mi volumen me mea I like you Pum Pum Girl Calma, 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 calma Ay, 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 ay Quiere que la vida me quita, vente, hazme lo que sea A la que tú bruja Yo te la encangela, yo tengo la tela Llamo al 911, sienta, quemando las buenas, me da Ya que me la maldita, esa me la modela No a mitad del tema, pero de hecho ya lo congela Te llaman a ti, la regla de party, mucho tanto que tienes en party Mira tu paso, no me lo paren, no, dale, dale Somos bombardeos, quieras romper romance Suba la DJ, otra vez no quedarse Chale, 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 chale pataza Échale, échale, échale pa' atrás Calma, te pierdas cuando ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tengo que se sienta cuando baila que todo mundo armea I like you pum pum girl Calma, te pierdas cuando ella lo menea Mueve ese pum 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 Tengo que se sienta cuando baila que todo mundo armea I like you pum pum girl Calma